Camino hacia el cerro y me pararon, me hicieron parada, pero yo creía que era la policía en el mismo puente. Me detuve y ahí me quitaron el motor. ¿Aproximadamente qué hora y cómo era la persona? Eran como las diez y media de la noche. ¿Las diez y media? ¿Una hora media temprano? Sí, sí. Y yo me detuve más por eso porque era una hora temprano. ¿Qué les hiciste? ¿Aquí? No, no, allá en el lugar. No, ellos me hicieron parada, yo me detuve, pues yo creía que era la policía. Y cuando me detengo, me dicen, desmóntate del motor rápido antes de que te dé un plumazo. Yo desolte el motor porque el motor... ¿Qué tipo de motor, hermano? Un 90. Un 90. ¿Tenían armas estas personas? Sí, tenían armas, sí, estaban armados. Entonces yo pensé, dije, va, pero mi vida cuesta más que el motor. Suelta esto. Lo solté. ¿Cómo usted describe esa persona? Eran dos personas, dos morenos altos, fortachones ellos. Sí, con tendencia como si fueran militares. Porque eso fue lo que yo pensé. Una presión. Sí, eso fue lo que yo pensé. Yo pensé que era la policía. Porque ellos se acostumbran a parar ahí. ¿En ese momento no se paró nadie? No, no, no. No, porque no se hizo forcejeo. Yo no forcejeo, yo solté de una vez el motor. No hubo forcejeo, ni ningún tipo de maltrato, ni nada. Una inseguridad que vivimos en la población. Eso es así, más ahí en el puente del cerro. Deberían de poner más custodia, más policía, porque hay poca iluminación. Pero aparte de la poca iluminación hay poca seguridad. Poca seguridad, eso es claro. Ustedes saben que la ciudadanía ahora mismo está bien, bien, bien temerosa con todo eso. Yo mismo me detuve fue cuando vi la arma de fuego. Porque yo vi la arma de fuego y lo vivo a ellos, fortachones, y dicen, este es la policía, déjame pararme, no voy a decir que me tiren un tiro. Y me paro y me detengo y me quitan el motor sin forcejeo y sin nada. ¿En buenas condiciones el motor? Sí, el motor en muy buenas condiciones. ¿Qué usted le exhorta a las autoridades, a los policías? Que aprecen más la delincuencia, que le ataquen más. Sabemos que ellos están trabajando, pero que se trabajen más y más. ¿Entendería usted que debería de haber una patrulla fija ahí en ese puente? Eso yo lo pienso así. Y de no haber uno fijo que se apersonen más, que se mantengan por ahí. Porque esa misma área ahí es muy atacada. Somos muy atacados los del cerro. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco Rivera. ¿Qué hora era? Las 10 de la noche.